The Wild Project Quiero hablar contigo, quiero que nos cuentes a día de hoy ¿Cómo coño se hackea? Vamos a lo práctico, a lo que la gente pueda entender easy ¿Cómo se hace? Vale, me tendrías que poner un perfil un ejemplo al cual quieras hackear A ver, imagínate una persona con mucho dinero y alguien quiere robarle sus tarjetas y sus números de seguridad para poder robarle dinero Vale Sabemos que entrar en el banco no es la primera opción que haríamos La última Sino que tendríamos que ir a por él ¿Ya una persona así de ese dinero y estudiaría sus costumbres? Siempre es caso hipotético todo eso Hipotético Basado en hechos ficticios Sí Basado en hechos que nunca son reales ¿No? Y estudiaría un poco sus costumbres imagínate que va a desayunar a tal cafetería etcétera y yo me dejo ahí un USB que pone fotos con Dubai con mi novia me lo dejo de casualidad cuando sé que él va a venir en esa mesa Es muy fácil seguramente esa persona acabará metiendo el USB donde yo quiero que lo meta ¿No? Y el USB es un es un puerto que realmente es muy 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 chungo a la hora de seguridad informática y aún no se ha conocido demasiado demasiadas soluciones a ello Es muy vulnerable el USB El USB es muy vulnerable se puede hacer de todo con un pincho USB puedes hacer miradas esa sería una opción por ejemplo Vale pero esto es una opción que ya requiere de un contacto físico pero imagínate que tú no tienes ese USB o que tú no quieres arriesgarte a que otra persona que no sea él lo coja ¿Qué más cosas podrías hacer para hackearlo? Pues podría intentar saber sus costumbres etcétera para saber qué pishing colarle es decir una página falsa o un correo falso del cual me diera acceso a un ponerle un Keylogger o un Trollano o alguna cosa que me permitiera registrar cuando él va se registra o entra en su banco etcétera aunque es que lo que has puesto es un poco chungo es decir directamente robarle el dinero robar la tarjeta si entraría más en carding ¿Qué es carding? Carding sería la parte de clonación robo etcétera de tarjetas bancarias o similares pero normalmente bancarias ¿Y esto se hace? ¿Es una práctica usual? Esto sí esto sí se hace se hace mucho y no solo se hace sino que se vende y se distribuye ¿Cómo se puede hacer? Esto todo es hipotético pero bueno tenemos que saber por dónde pueden venir los ataques para prevenirnos ¿Cómo se puede hacer esto del carding? Vale aquí hay ciertos aparatos o cosas que no voy a decir un nombre pero solo voy a decir aparato no me voy a limitar a decir nombres pero por ejemplo se podría decir físicamente que tú puedes poner algo en la máquina donde lo va a pagar y cuando la pase clonas la tarjeta sería una manera otra manera si la wifi encuentras que ese chico va a un establecimiento donde la wifi no tiene la protección solo WPE por ejemplo que es la antigua pues hay aparatos también para captar esa onda a la que se está conectando el aparato para pagar el TPV así que también te podría robar en eso teniendo ese tipo de aparato muy cerca del establecimiento o las wifi las wifi abiertas es la perdición de todo el mundo A ver cuéntame esto porque yo me han dicho a veces mucho cuidado cuando vayas a una cafetería un aeropuerto cuando vayas a una terraza porque puedes ver wifi tal y eso no es una wifi con buena fe es una wifi de la maldad wifi perdón Latinoamérica están a punto de matarse todos no wifi diré muchas palabras que vendrán aquí pero eso es mucho español el tema del wifi perdóname es que ya sé que suena cutrísimo pero es que decimos wifi en España suena cutrísimo pero lo decimos así bueno pues el tema del wifi me encanta del wifi mucho cuidado porque esto es cierto que se puede como crear un wifi para enganchar las cosas si mira y me voy a atrever a contar una muy rápida que nunca he contado yo estaba en un tren en el que vi una chica que dije joder esta chica mola bueno y la mente que esta chica mola y estaba con el móvil y desde el portátil y con el móvil creé una uchi con el nombre de la obrera línea en ese caso le lo meten en esa época y la chica y la chica se conectó se conectó a ella porque vio una wifi libre con el nombre de la obrera línea se pensó que era la obrera línea y se conectó a mí así que con eso ya pude extraer los datos y más tarde le dije coño le envié yo un mensaje de quién coño eres por qué te has colado mi wifi yo no se lo he hecho nada bueno eso me consiguió pareja tres meses bueno Mike rozando el acoso no sé no sé si es lo mejor para contar en un podcast pero no sé pero es una anécdota real y si eres fan de Jordi y estás viendo esto lo siento mucho la historia real fue esta lo siento ya está hostia bueno es una manera curiosa no lo hagáis esto es hace años ¿no? espero que haga años de hace años hace años pero era una muestra de que entrar en una wifi de que entrar en una wifi de otro abierta no es buena idea esto es una anécdota y no deja de ser algo que puede ser medio simpático te vas a la cárcel pero imagínate que tú vas con mala fe y yo entro a tu wifi ¿vale? y porque mira estoy en el aeropuerto y tal tú con mi móvil tú si yo entro con mi móvil a tu wifi ¿qué puedes ver de mi móvil? ¿a qué puedes acceder? a todo ¿cuándo te refieres a todo te refieres a fotos personales los contactos o a qué? a todo sí me refiero a todo teniendo software apropiado y preparado es decir no cualquiera se te va a usar una cafetería que no empiece la conspiranoia de que la wifi esa nos va a robar todo porque se necesita un poco de conocimiento software apropiado etcétera etcétera no es tan fácil pero por poder o sea que es cuidado todos los que veáis wifi wifi por sitios wifi manolo el wifi manolo cuidado porque puede ser peligroso y a lo mejor en la wifi manolo no entra casi nadie pero en la wifi starbucks 0.3 sí claro ahí está el tema no en que en manolo pues puede que que pases pero pero si estás en un starbucks y ves una wuxia abierta de starbucks puede que sí y si utilizamos una vpn y nos conectamos este a este wifi va a poder igualmente acceder a todo o no a una vpn pero tus usuarios ya te preguntarán qué coño es una vpn una vpn es como un ip virtual no un ip que no es real que puede estar en cualquier sitio del mundo espero que lo entendáis sí no en realidad cuando tú te conectes vas a desear tus datos la vpn servirá de cara al exterior no de cara a la wifi o sea que si te conectas y quieren y tienen mala fe y están preparados it's over si están preparados sí tengo el culo calentito deberían estarlo mucho es que tampoco ahora quiero que la gente vaya a cualquier establecimiento que le ofrezcan wifi o servicio y se empiecen para no ya tampoco es para eso digo que se puede no quiten para no ya bueno eso pasa con todo claro aquí hablaremos de cosas malas pero no significa que cada vez es como si hablamos de los accidentes de coche no significa que cada vez te cojas el coche te vayas a matar pero esto pasa pero esto pasa entonces ¿hay algún otro método de hackeo que se utilice mucho hoy en día y que no hayas contado algún tipo de vulnerabilidad muy usual uy pues hay hay muchos por ejemplo en bases de datos hay muchas vulnerabilidades que se usan de MySQL etcétera y también se usa mucho el típico ataque de DOS que es ¿qué es eso? es un ataque donde tú deniegas el servicio de otro ya sea un servidor una web etcétera le mandas un ataque que representa que es mucha información concentrada a ese sitio hasta que ese sitio no se satura y deja de ofrecer ese servicio ese servicio puede ser una web comercial etcétera si es un servicio como un servidor de un videojuego puede ser muy grave que alguien mande ataques de DOS porque saturas al servidor y todos esos jugadores no pueden jugar y realmente está apenado tanto en España como en muchas partes pero es de uso diario el ataque este que es enviar mucha información masiva para colapsar ¿no? si se usa a partir de botnets normalmente ya hablaremos de que es una botnet etcétera pero se suelen usar botnets para hacerlo y suele ser muy muy habitual bueno ya que estamos porque me has dado aquí un poco el caramelito ¿qué es una botnet? vale una botnet es cuando tú tienes muchos soldados trabajando para ti una botnet se podría considerar yo te puedo colar algo a ti que tú en tu ordenador que tú no sepas que lo tienes ni tan solo te afecte solo está allí y luego tú serías un ordenador que representaría que cuando yo quiero trabajas para mí y una vez infectada mucha mucha gente con eso sin enterarse ni sin repercusión yo controlando esa botnet de todos esos ordenadores que estéis infectados lo puedo usar a mi favor para decir ya todos atacad ahí y veis y toda tu conexión ataca un sitio y así con todo y así reúnen todas las fuerzas de todo el mundo para atacar un sitio hostia y esto es algo que no te das cuenta si estás infectado porque no a lo mejor ves una punta de rendimiento y no sabes a qué viene ¿no? claro exacto la gracia de la botnet no es infectarte una cosa que tú veas a siempre visto que te afecte mucho sino que yo la puedo utilizar cuando a mí me convenga es decir ahora es cuando tu PC o tu ordenador empiece a actuar según yo quiero y puedo utilizarla para mandar un ataque de DOS como si quiero hacer visitas falsas en YouTube ¿vale? hostia o sea es cuando yo le pida algo que lo haga que lo haga Gracias.